bienvenidos a un nuevo vídeo de compra acabo de aparcar el coche aquí en el aparcamiento del supermercado y bueno he venido a cobirán os cuento aquí en mi pueblo han abierto ahora un cobirán donde antes había un suma y cuando venía de vez en cuando por alguna cosita así que me faltaba no que siempre me gusta también como contaba pues comprar por aquí por las tendecitas del pueblo de vez en cuando siempre me ofrecían la tarjeta del club de familias que tienen cupones de descuento cada vez que hace una compra pues te salen varios cupones una parecida a lo que hace días una cosa parecida pues así no con la tarjetita pues te van saliendo descuentos y una vecina me encontré otro dice pero tú no ha venido todavía hace una compra así más en condiciones porque se nota mucho el ahorro la verdad que salen cupones muy interesantes del 10% el 20% luego tienen van dándole salida fruta y verdura y van haciendo las bandejitas pues a lo mejor piña cortada natural por un euro 50 y tengo una bandeja con un montón de piña cosas así y digo pues no la verdad que ha comprado así más en en plan para una semana entera o así no vengo a por lo típico del desavío o si me hace falta alguna cosita extra o lo que sea total que el otro día viene otra vez y otra vez me ofrecieron mira tú no tú no tienes la tarjeta del club de familia que es totalmente gratuita que es una tarjeta con un código de barra que tú pasas nada más que para el tema de los cupones y ya me picó la curiosidad me cogí la revista la verdad que la estuve ojeando en casa y la verdad que tiene unos precios muy buenos entonces pues digo oye pues me voy a animar porque mira lo tengo al lado de casa o sea dos calles más para atrás vengo en el coche porque claro mi idea es probar una compra semanal y claro no me podían dando cara de bolsas pero que justo venía una amiga y estaba saludando la que acababa de van a salir de aquí al lado y y ese dios mira pues voy a aprobar me he venido con el coche porque bueno os tengo a contar yo mi idea hoy vamos que me ha abierto el portátil y todo para hacer la compra online en carrefour y ya empezaba como conté con una el planning que quería hacer de hacer una compra grande en carrefour online que me la trajeran a casa y tener para todo el mes de fondo de despensa y luego semanalmente y comprando los frescos vale esa era mi idea pues yo qué queréis que os diga no no me convence yo me sentaba abierto el ordenador y mira que estaba súper convencida digo creo que es una manera de economizar en tiempo en todo pues yo no sé si es que yo no sé hacerlo bien yo que sé yo me da la sensación me sentado y me pasa lo mismo que una vez conté que me pasa que veo un montón de cosas de segunda unidad 70% digo venga pues voy a aprovechar voy a aprovechar voy a aprovechar pero cuando me di cuenta en verdad estoy metiendo muchas cosas que más que para un mes o incluso para dos meses pero sin embargo tengo que hacer el grande desembolso ahora que a lo mejor pues no me viene bien ahora mismo gastarme 300 y pico euros en fondo de despensa y hacer un gasto más progresivo conforme veo que vamos gastando más de una cosa o de otra y bueno y después de llevar un rato lleva 15 20 minutos ahí ya con cosas metía en el carro me ha dado el siroco es vacío el carro de la compra digo paso digo que no digo que yo creo que yo me organizo mucho mejor yendo yendo mirando comprando viendo el producto y a lo mejor si la compra online pues me puede venir bien para cosas muy pesadas o si veo a lo mejor puntualmente ofertas de detergente de papel higiénico aceites cosas así en grandes que yo diga otra me merece la pena pero que por otro lado también tengo aquí el casa al lado del pueblo que en cosas de detergente y bien papel higiénico y aceite es mucho más barato todavía que los precios que he visto en carrefou total que siento deciros que el planning este de la compra que yo pensaba hacer en carrefou me parece a mí que no que no que no lo veo que yo será que yo soy más torpe no lo sé muchas me habéis contado que también lo habéis intentado y que no hacéis con esa manera de compra que no que yo me da la sensación eso de que meto mucho más cosas por ejemplo oferta de café eran dos paquetes de 500 gramos pero tenía que ser marca marcilla eran casi 9 euros los dos paquetes y ahora la segunda unidad de otros dos paquetes al 70% pero otra es que del tirón me tiene que gastar 14 euros en café que aunque a la hora que dices tu compensa bueno tampoco compensa tanto porque si hago el prorrateo entre los cuatro tal y cual peces unitario más o menos a lo que me sale el café de marca blanca que yo compro entonces yo que sé no lo terminaba de ver y tampoco necesito tener la despensa para este mes cuatro paquetes de 500 gramos de café pues como eso todo pues me venía abajo con mi planning de carrefou que esto hay que contarlo igual que cuando una parece que acierta lo cuenta cuando una se equivoca también yo creo que yo en esa planificación mía mental que tenía me equivoca que yo veo que no que no voy a ser capaz yo de organizarme bien así que al final me veo a lo mejor que en vez de ahorrar voy a gastar más porque luego voy a esta picotea no sé que no que yo voy a ir comprando me parece a mí como venía haciendo completas semanales o quincenales según si veo muchas ofertas aprovecho para coger más cosas a lo mejor me da para una quincena y en esta ocasión por ejemplo voy a intentar hacer una comprita semanal tampoco me quiero gastar mucho para esta semanita porque tengo bastante cosas en casa entonces de la última compra grande de lidl entonces pues tampoco quiero hacer una compra muy grande quiero probar quiero probar porque además este este cobirán tiene una carnicería buenísima y también tiene pescadería fresca entonces pues en ese aspecto me es muy cómodo me pasa como cuando voy a lo mejor a mercadona a cash que al tener pescadería y carnicería fresca pues lo cojo todo de de una vez no bueno que voy a probar así ya está esto es ir probando verdad también yo creo que no soy la única la que le pasa porque a mis amigas también les ocurre que están siempre pensando en a ver de qué manera podemos optimizar en tiempo en economía en todo y vas probando y también es verdad muchas veces te cansas de y siempre al mismo le dices tú para voy a cambiar yo siempre digo que mi favorito hoy por hoy es lidl mercadona me encanta en cuanto a calidad y todo pero relación calidad-precio me gusta muchísimo lidl vale aldi también me gusta mucho y ahora pues voy a probar en cobirán os voy a traer una completa de cobirán y a ver a ver qué nos parece a todos y los comentamos bueno pues ya estoy de vuelta acabo de colocar toda la compra por aquí por aquí y por aquí me he traído bastante carne de la carnicería de allí me trae bastantes cositas y bueno que me ha parecido pues a ver es verdad que mirando los precios de cada cosa conforme las iba cogiendo me daba cuenta de que había le metían algunos céntimos de más respecto a lidl al di mercadona pero claro también entiendo que al ser un supermercado pequeñito de pueblo pues no se pueden permitir competir con precios de otras cadenas entonces la compra en sí me ha parecido más cara de lo que normalmente yo me suelo gastar en una compra parecida si voy a lidl a mercadona cash a aldi me ha parecido más cara la ventaja que la tengo al lado de casa que no gasto prácticamente nada en gas hoy porque como digo son dos calles más para atrás de donde vivimos y la comodidad esa no de no tener ni que salir del pueblo pero sí que es verdad que claro todavía me ha costado no se me cuesta hacerme porque no sabía muy bien qué productos coge no conozco bien la marca blanca de cobirán entonces hasta que no pruebe yo de todas formas he hablado con raúl he dicho digo creo que como para hacer compras así grandes no no me compensa porque es verdad que nosotros necesitamos comprar ya en cantidad porque son muchos entonces noto bastante la diferencia de precio vale pero sí que es verdad que a lo mejor pues para una comprita así para tres o cuatro días no está mal lo he visto bien pero eso para el desavio para el desavio sí para hacer una compra grande yo por lo que me he gastado para lo voy a decir me cunde mucho más en en otros supermercados más grande no incluso en el cas de aquí del pueblo me cunde más porque tiene precios más baratito entonces pues bueno me voy a poner a enseñar eso sí la carne es buenísima de este supermercado y la verdad que la carne no está mal de precio pero en general todo sí que me ha precio más caro de lo que yo acostumbro os voy a enseñar bueno empezando por aquí he cogido estos yogures para mí porque me encantan los probé una vez hace mucho tiempo y me encantaron 0,7 por ciento materia grasa de crema bombón y están muy ricos cuando tenemos así un antojito de chocolate buenísimo son de clesa estas cositas son más caras porque claro son de marca no es marca blanca y además sólo vienen cuatro y creo que era un euro 15 lo los cuatro vale luego de la marca que blanca que hay allí que y el vice que la hace danone esta la hace danone de hecho los yogures son son la misma marca y también por aquí tiene que venir a ver si lo encuentro mira veis los hace danone está muy bueno pues he cogido natilla sabor vainilla otra sabor galleta y y esto ya es como lo que os enseño de chocolate pero de crema bombón blanco digo qué bueno los voy a probar un antojito para el fin de semana y luego para los niños le he cogido estaban así no venía el padre 16 grandote por eso es un súper más pequeñito y no tiene entonces claro a mí me interesan más grande o sea me interesa todo más grande porque siempre sale más económico he cogido dos paquetes cada uno un euro 25 cuando yo por un euro 80 y algo cojo el de 16 el líder y este se me iría a 250 los dos pas que son 16 entonces bastante más más caro en ese aspecto luego por aquí he cogido un choricito de guisar y estos son huevos dos docenas de huevos frescos y muy buenos de de gallina de gallinas creadas en libertad de por aquí de del pueblo y son unos huevos muy buenos y esto está muy bien de precio un euro 99 las dos docenas luego he cogido una botella de vinagre de sidra un vinito de este flamenquito 55 que es que este es un moscato fichante un paquete de garbanzo extra un paquete de galletas digestif esto porque quiero hacer este fin de semana tarta casera de queso y yo uso para la base estas galletas vale ya os la enseñaré un paquete de margur dorada que está mucho más rica la verdad que la de marcar las de marca blanca estas están buenísimas las marburadas le he cogido esta a mis niños que les gusta mucho las napolitanas y de vez en cuando pues se las compro con canelita y azúquita por arriba están buenísimas he cogido dos de lasañas veis por ejemplo esto no había marca blanca un euro 79 cada pack pues claro sale caro porque en verdad sale los dos paquetes prácticamente un 80 son 360 más ahora la carne más en fin bueno que más he cogido la oferta de paz de ahorro estos dos de 400 mililitros de mayonesa y barra está si estaba bien 2 con 49 el pad dedo un paquetito de queso rallado a los cuatro que eso por si hacemos una patata a los póster casera este fin de queso para la tarta de queso que me falta un paquete que se me ha tenido que caer en el coche traía dos me falta uno un paquete de mantequilla de chacina he cogido dos de estos grandes de 260 gramos de pechuga de pavo dos de jamón cocido jamón de york y he cogido este salchichón ibérico que estaba a seis euros y algo pero es bastante grandecito en más de medio kilo y tenía muy buena pinta digo pues se lo lonche amo y se lo damos nosotros se lo ponemos los bocatas así más cositas por aquí la la marca si de conservas que tienen el día mir que ya la he probado otra vez y me gusta y me gusta mucho vamos está buena esto un euro 59 esto sí es más barato que en mercadona que está un euro 80 creo recordar las más cerquitas de más y esta que la usamos nosotros mucho para las ensaladas luego de tomate frito estilo casero he cogido dos de este de 400 gramos de de ida que está muy bueno un euro 15 cada uno luego pimiento del piquillo entero que quiero hacerlos así rellenitos de gambita he cogido también un pago un bote de estos de brotes de ajos verdes que está muy bueno para un revuelto está buenísimo y hace mucho tiempo que no lo hago otro de esparraquitos blanco esta es una compra en verdad si muy de básico si os fijáis vale de cosas de conserva chacina carne yogures una compra básica no traigo mucha tontería tres latas de maíz luego cogido que tenía que reponer el laurel con una bolsita de laurel un kilo y algo de tomate pera manzanas gold de que estaban a un euro 49 también de precio platanos de canarias estaban carísimos a 2 99 el kilo me ha parecido que estaba muy caro pero bueno que aún así los compro porque son los que consumimos en casa un tubo de cebolla una bandejita de puerro kilo y algo de mandarina porque todavía me quedan en el frutero y si no se me ponen pocha por aquí llevo también un kilo de calabazquilo y algo de calabacines estos verdes he cogido una oferta muy buena que ha sido el saco este de patatas de 10 kilos por 5 con 10 está muy bien porque aquí las patatas las gastamos mucho y además estas son las buenas buenas de aquí del terreno están muy buenas sobre todo para freír están buenísimas más cositas a ver por aquí pan traigo pan de hamburguesa he cogido dos paquetes porque he comprado hamburguesa he cogido una oferta de estas de cuatro panes tienen allí horno propio y lo van sacando y van haciendo yo la los paquetitos las ofertas no 4 4 4 estos también son cuatro son de centeno que me han gustado para mí para el desayuno 3 barras un paquete de pan de molde integral un paquetito de estos de patatas fritas de los rosales que estos nos encantan también para el fin de semanilla y bueno por aquí un pack de coca cola 00 también para el fin de un paquete de 6 litros de leche semi otro de leche entera champú normal para nosotros y jabón de bebé para los vamos con este baño yo a anico a mateo anico y al chiquitín ya raúl se baña con gel normal papel higiénico coge un pack pequeñito porque me gusta siempre coger el chiquitito y no tengo que cargar con el grande cada vez que voy por coger el chiquitito y me voy apañando y no tengo que me da mucho coraje llenar carro con el paquetón de tanto rollo y luego en la carnicería he comprado mira estas salchichas que las he visto que son de pollo 7 con 44 es un paquetón enorme y digo mira pues para hacerle un resto de perritos caliente que también le gusta mucho la noche del sábado o para ponérselas así cortadita con un plato de patatas fritas al lado les va a les va a gustar mucho a los chiquillos he cogido las hamburguesitas estas caseras que la hacen ellos de ternera y cerdo que vienen aliñaditas están muy buenas he cogido seis medio kilo largo de pinchito de pollo para hacerlo ya sea la barbacoa o la sartén también nos da mucho juego en casa y gatitos de pollo de esto hace que no lo compro yo la tira de tiempo mi madre lo hacía mucho y digo mira pues lo voy a hacer voy a hacer un arroz con higadillo que para los niños tiene mucho hierro y es muy sano vale los higaditos de pollo luego mira por favor que carrilla ibérica más buena esto sí aquí si me he gastado porque estaba a 10 euros y pico el kilo ha sido kilo y medio 16 euros en carnes que se me ha ido porque llevo bastante cantidad 16 euros el kilo y medio de carrilla ibérica ahora voy a hacer una olla de carrilla en salsa que estoy antojadísima con su zanahoria su cebollita luego también llevo un kilo y medio de alitas frescas de pollo buenísima el pollo está muy bueno también allí y las quiero hacer en una bandeja grande al horno con salsa de barbacoa casera quiero hacerla llevo también un solo vídeo bastante grande para hacerlo así en plan a la plancha un solomillo al wiki ya veré y llevo kilo 200 que era que marcaba de filete de pollo para hacerlos así empanaditos para los niños ya fileteado y por último tengo por aquí que aquí también tengo más cositas voy a enseñar que metió en la bolsa del congelador metió también cosas para aprovechar el frío mientras que os contaba queso fresco este grandecito que le gusta mucho a mis niños mermelada de fresa extra para la tarta de queso llevo también aquí chocolate extra fino la oferta ésta de las cuatro tabletas tres con algo no me acuerdo a los peques que es el que suelen comer aquí está el otro paquete de queso blanco que os decía uy esto se ha colado aquí en el frío un paquete de espirales de de pasta y de congelado congelado llevo he cogido para mí y para raúl un kilo de guarnición de verduras la marca que tenían allí era más eso casi en todo pues mira qué bueno esto me gusta a mí mucho así para hacerlas a la brasa así tipo braseada revoltillo de ajete también para alguna cena no saca de un apuro y es muy sano nada más que trae lo que veis y un paquetito de estos de medio kilo de medallones de merluza del cabo que estos también los uso mucho para para los peques pues nada más 173 con 95 ya me decís que os parece que os parece la comprita y iré probando los productos bueno yo la verdad que la marca esa de diamir la conozco y luego el resto de cosas he cogido muchas marcas porque no había tampoco marca blanca en según qué cosa el resto pues os iré contando ya para la próxima voy a líder sin duda porque noto que economizo bastante más por lo menos eso cuando es una compra así también es verdad que con toda la carne que traigo y ya todo lo que tengo de despensa me apaño dos semanas de una semana nada me apaño dos semanas porque ahí tengo para cocinar pues casi dos kilos de entre la entre el solomillo y la sea entre el solomillo y la carrilla lo diré son dos kilos y pico de carne más luego aparte todos los filetes de pollo la tengo mucha cantidad de carne que entre meto pasta entre meto pescado que tengo que bien a la pescadería entre meto el arroz que quiero hacer en fin verduras y guisos no que siempre pongo un par de guisos a la semana de legumbre de hecho y las dos semanas me llega con lo que tengo o sea no sólo esto con todo lo que tengo también en la despensa vale que por cierto tengo pendiente hacer un vídeo porque reorganizar la defensa de la cocina me queda muy guay y quiero enseñaros vamos muy bueno que ha quedado muy organizado todo aprovechando todos los tarros de cristal que tenía y demás entonces pues lo quiero enseñar eso ya para el próximo vídeo os lo enseñaré vale así que nada en este ya me despido de vosotros que es tarde os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo feliz fin de semana para todos chao